Los oficiales de la Policía de Control de Drogas descubrieron oculta una carga de droga que sumó unos 15 kilogramos de cocaína en los ductos internos de un aire en un autobús que venía de Panamá. Pues efectivamente el día de ayer en horas de la noche, a eso de las 9 de la noche aproximadamente, compañeros de la PSD ubicado en Paso Canodas, en una inspección que le realizan un bus procedente de Panamá, logran detectar en los conductos del aire acondicionado varios paquetes aparentemente de cocaína, ya una vez revisado más minuciosamente logran detectar que efectivamente son 15 kilos de clorhidrato y cocaína y se procedió a la detención de los sujetos que venían a cargo del bus. En dicho lugar dieron con la carga de droga, esto eran 15 kilogramos de cocaína que fueron decomisados a los que se unen 59 mil colones y 84 dólares en efectivo. Como parte del trabajo de la Policía de Control de Drogas, tres hombres fueron detenidos por el delito de tráfico internacional de drogas, dos de ellos son los choferes del autobús identificados como Gómez de 34 años y Araya de 38, así como el encargado de acomodar maletas que es un salvadoreño de apellido Luna y de 20 años de edad, todos sin antecedentes penales. Eran dos choferes y otra persona que era la que se encargaba de acomodar todo lo que es equipaje y este tipo de asunto. Yo una vez con toda la información se pasó a los tribunales del lugar y el bus que doy comisado también para lo que la autoridad respectiva tenga bien resolvido. En caso de tráfico internacional de drogas, las penas van desde los 8 años hasta los 20 años de prisión. ¡Gracias!